Hola a todos, bienvenidos a la charla de Apple Esfera. En un episodio muy especial, inauguramos temporada con la charla de la pre-K-Note. Y es que estrenamos esta temporada con un episodio que yo creo que como se lo merece, que es más o menos como empezamos. El año pasado. El año pasado. ¿Te acuerdas cuándo fue la de la K-Note del año pasado? Justo la vuelta de un viaje tuyo a California. Sí, a un sitio, al Apple Park. Tuvimos la oportunidad de estar allí en la presentación del iPhone X, estrenando el Steve Jobs Theater y viendo el Apple Park. Y la verdad es que fue alucinante. Además es una impresión muy especial porque fue el primero con el que inauguramos el canal de vídeo. Y un año después estamos aquí en un momento muy similar. De nuevo. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de un par de días? Tenemos una K-Note otra vez. Y también vamos a ir al Apple Park. Y bueno, desde allí os contaré todo lo que suceda en un seguimiento muy especial junto con el resto del equipo de Apple Esfera. Que tenemos un montón de cosas preparadas ya desde hace unos días. Estamos preparando un montón de sorpresas que bueno, ya desvelaremos poco a poco porque Eduardo no me deja desvelarlas antes. Así que vamos a esperar. Y bueno, hay muchísimas cosas de las que hablar antes de la K-Note. Como sabéis, siempre se filtra algo. Este año, bueno, hemos visto alguna imagen de algo que es lo que se podría esperar. Los dos iPhone esos que siguen el esquema del iPhone X, pero parece que había uno un poquito más grande. Y luego el Apple Watch Series 4 que creemos que se llamara así. Eso es lo que... Pero no hay mucho más. No hay mucho más. Y esto sabemos que es casi seguro que va a aparecer porque son imágenes filtradas desde la propia web de Apple. El que, bueno, Guillermo Rambo de 9to5Mac las ha encontrado dentro del código de la página web. O sea, que son más reales. Más reales imposible. Pero seguramente habrán más sorpresas. También podemos esperar... Bueno, Eduardo no tenía muy claro si iba a salir un iPad. Yo creo que quizás sea el momento de sacar un iPad Pro sin marzo. Yo pensaba que iban a hacer un segundo evento en octubre, como han hecho otras veces, de Mac y iPad Pro. Porque el iPad de 2018 ya lo vimos en marzo. Sí. Y ya lo probamos nosotros. Y, bueno, pues yo me parecía más lógico esperar un segundo evento tal vez en octubre. Es posible. Es posible que ahora en este evento se centren en los iPhone y en el Apple Watch con alguna otra sorpresa. Como, por ejemplo, el año pasado tuvimos la suerte de ver a Asillero Miyamoto. ¿El de Nintendo? El de Nintendo. Claro, presentando un juego de Nintendo para ellos que nos dejó a todos alucinados. Y el año pasado, no, hace dos años. Eso fue en 2016. Ah. Que ya, ¿cómo pasa el tiempo? Pero este año hay mucha controversia con el tema nombres. Yo creo que aquí Eduardo nos puede contar un poco cómo lo lleva porque el aliado en Twitter era lo grande. Bueno, tampoco es para tanto. A ver, hay mucho lío con el nombre de los iPhone estos, que se supone que va a haber tres iPhone, recordad. Uno con pantalla LCD, que es la tecnología previa al iPhone X, que, bueno, está bien, pero es un poquito mejor la OLED del iPhone X. Entonces, este iPhone LCD tendrá un, dicen que va a tener una diagonal de 6,1 pulgadas. Luego dicen también que va a haber otros dos modelos OLED siguiendo el esquema exacto del iPhone X, de 5,8 pulgadas y de 6,5 pulgadas. Y esos van a ser, pues ahí, con esos tres modelos donde hay la disputa de cómo se van a llamar, ¿no? Y hay un montón de rumores y demás. Y es que parece que Apple este año va a volver a mantener, bueno, como la nomenclatura de... ¿Tú cuál crees que va a tener? A ver. ¿Los nombres? Sí. Bueno, Eduardo, hay que decir que ha hecho una porra, que queremos que participéis, si oís esto antes del día de la keynote, hasta las 10 de la mañana tenéis para contestar a un miércoles. ¿Las 10 de la mañana? Del miércoles, sí, del día 12. Tenéis para contestar a un tuit de la cuenta de Eduardo en Twitter. Él va a tomar nota de todo y luego ya veremos qué hace. A ver quién gana. Con toda esa información. Y va a estar divertido porque hay nombres para todos los gustos, como el iPhone y Nexes, que tú no conocías el grupo de música, eres muy joven, al chanco. Pero lo que vamos... En los 90 ya estaba jugando a Pokémon. A Pokémon, bueno. Lo que tenemos que, bueno, ver ahora aquí un poco es lo que va a hacer Apple este año, porque el año pasado con iPhone X el nombre lo puso muy complicado. Y yo creo que al final de este año va a seguir mantiendo el esquema del iPhone, que no es OLED, que sea el iPhone 9, por ejemplo, y seguirá mantiendo el nombre. Y luego el iPhone XS, que no XS, y el XS Plus. Pero en realidad serían XS y XS Plus. Sí, va a ser complicado, va a ser complicado nombrarlo. Yo creo que él, de hecho, los va a decir Tim Cook, lo dirá seguramente en la keynote, así, iPhone XS. Es, sí, que bueno, tenéis, suena como a tenis, que lo comentaba también Eduardo Arcos en Twitter y, bueno, es curioso porque va a haber un batiburrido de nombres. También suena XS, de exceso en inglés o la talla XS, ¿no? De la ropa. Hay muchas, hay muchas connotaciones que luego al final todo esto ya sabéis que os olvidéis. Al final van a decir, va a ser esto y esto, y todos diremos, no, fantástico, cuadra todo. Bueno, lo importante es el teléfono, sí que posiblemente es el último año que veamos que Apple haga algo parecido con los nombres, porque el año que viene ya el iPhone 9 ya no podrá ser el X, porque el X ya existe, o sea que tendrán una coherencia. No puede ser. Una coherencia en nomenclatura que quizás vayamos al esquema que tiene el iPad o los Mac, que los nombran por año o por temporada. 2018, 2019. Sí, a nivel de lo que lleve, bueno, pues no tenemos mucha más información porque las imágenes filtradas no dejan, ni siquiera hemos visto el notch, son unas imágenes filtradas. Muy curiosas. Muy curiosas porque nos dejan ver una. Tengo aquí el fondo de pantalla. Con ese fondo de pantalla, fijaos que ahí no se puede ver en este modelo, sí, porque es el iPhone 7, ¿verdad? 7 Plus. 7 Plus. En este no podemos ver el notch, si fuera un iPhone 10, estaría escondido. Son imágenes filtradas muy interesantes porque no nos avanzan nada que muestre nada más de lo que se prevé que va a salir. O sea que son imágenes muy puestas ahí en plan a ver quién las encuentra. Son imágenes curiosas. El año pasado el, ¿cómo se llama? El salva pantallas, sí que resaltaba el notch, no tenía ningún problema en decir está aquí, pero como dices tú, el de este año. Han tomado nota los fabricantes de Android de eso, de hecho los 65. No me había enterado. Sí, 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 ha estado muy reñido. Y este año parece que con ese fondo de pantalla queda escondido. Sí. O sea que podría ser más pequeño. Podría ser más pequeño, seguramente hagan algo, una segunda generación de Face ID, yo estoy, como han hecho con Touch ID, que por cierto, ir despediéndolos del botón Home, que le queda muy poquito, muy poquito tiempo de vida. Claro, este año debería desaparecer. Este año debería ser el último si es que sacan el iPhone 9. De iPhones nuevos. De iPhones nuevos. Porque el 8 Plus probablemente se... Que es en realidad sería también lo que hemos comentado muchas veces, como el iPhone SE. Mantendríamos un poco ahí la... Mucha gente que lo espera, pero parece que... Ya ahora vamos a hablar de algo que tú sé que estás esperando con muchas ganas, incluso más que con el iPhone, que es el Apple Watch. Sí, por Dios. Series 4. Con celular aquí en España y en más países de Latinoamérica, que ahora está en Brasil y México, si no me equivoco. Pero que ya llegue aquí, que Apple, necesito darte mi dinero, macho. Bueno, ahí ten en cuenta que hay que hablar con las operadoras a pesar si ya están también de acuerdo con eso. Yo creo que es un buen año si al final también sale el iPhone con Dual SIM, con SIM electrónica. También a eso ayudaría que las operadoras se metieran más en el juego. Orange acaba de sacar el Samsung Galaxy Watch este con SIM electrónica. Sí, posiblemente ya a partir de ahora ya podamos utilizarlo con esta operadora o con alguna más. Deseamos verlo, pero yo creo que lo más espectacular del nuevo reloj van a ser la pantalla. Por lo que se filtró, que se ve que es... Casi todo pantalla prácticamente. Va a mantener el mismo tamaño. Y más de la pantalla, ¿no? Sí. Parece. Sí. Al final de Apple Watch lo interesante es que muestre mucha más información. Y la verdad es que en la captura que se ve filtrada muestra muchísima información. Yo creo que es todo lo que se puede mostrar. A mí no me... Esa esfera yo creo que la modificaré, pero oye. Bueno, lo interesante es eso, que tú puedes personalizarla. Sí. Puedes poner, por ejemplo, yo llevo puesta la hora de Madrid para cuando vuelas a San Francisco saber qué hora es aquí para tenerlo más claro. Pero todo se puede personalizar de forma a tus necesidades y al final no tienes que tener ahí toda la información que te muestra eso. Y seguro que veremos muchas más sorpresas porque Watch OS 5 ya está en vetas y se puede descargar y nadie ha visto esas imágenes. O sea que hay muchas sorpresas que todavía no vemos en las vetas previas. Ni siquiera para desarrolladores. Y bueno, también es interesante ver el juego de correas. A ver si tiene alguna novedad, como que se puede añadir algún tipo de cosa inteligente en todas las correas, que es algo que también se lleva viendo. Sí, hay bastantes patentes de Apple al respecto. Que te ponen un sensor. Está lo temprano acabará llegando. Sí, correas inteligentes, ¿verdad? O igual con una extensión de batería para determinadas situaciones. No estaría mal, no estaría mal. Y bueno, estos son los dos puntos clave que se supone que presentaremos. Aparte de este rumoreado iPad Pro sin marcos, que ya no sé si has visto los renders, no tiene notch porque en el iPad no es necesario esconder el notch. Y la verdad es que tiene una pinta espectacular. En el tamaño de 9,7 tenemos una pantalla gigante y con mucha más capacidad, sobre todo para usar el pencil, para llevar, para leer documentos. Y alguna generación nueva de accesorios de Smart Keyboard y el Apple Pencil que ya... Es probable. Son iguales, o sea, siguen siendo los mismos desde 2015. Sí. El Smart Keyboard, para mí, es uno de los mejores teclados que tiene Apple porque es comodísimo a la hora de teclear. Lo malo del iPad para teclar es que no puedes tenerlo, por ejemplo, en las rodillas. Es más complicado porque no es muy estable. Pero la verdad es que el teclado es comodísimo y además que ayuda a ser limpiado con muchísima facilidad. Sí. Con lo que... Yo me he llevado esto de vacaciones y hay bastantes artículos de Apple Esfera que los hechos solo con esto. A ver, no lo creéis. No, no, sigue siendo que... Viendo el sueño post-PC. Porque no lo digas que luego la gente... Pero sí que es cierto que, bueno, se puede trabajar perfectamente con un iPad y un teclado de este tipo y en día ya está todo preparado. Yo creo que vamos a seguir avanzando un poco ahí en el tema accesorios, a ver quién más se puede salir. Y uno de los próximos accesorios que va a salir también va a ser el Kryon de Logitech que vamos a analizar también a Apple Esfera. Sí, en los próximos días lo tendréis aquí. Sí. Esos son los tipos de sorpresas que pueden salir para los nuevos productos que saquen. Y el Kryon, la verdad, es que es muy interesante. Yo no sé si has tenido posibilidad de echar un ojo en alguna tienda o algo porque todavía no ha salido al mercado. Sale el día 12 de septiembre, pero es posible que... Ese día estaremos liados. No, vamos a poner... Es muy posible, pero es curioso que coincida con el mismo día de la Keynote. Bueno, yo lo tendrían preparado de antes seguramente y ya sabéis que Apple, como avisa con tan poco tiempo de anticipación a la presentación, es más complicado. Me gusta que el Kryon es como planito, como un lapicero de carpintero. Es como el antiguo que tenían los de Pencil 53. Sí. No sé si te acuerdas, que ya lo analizé hace un montón de tiempo y es planito. Entonces, tú lo dejas encima de la mesa y no rueda. La verdad es que tiene muy buena pinta. Seguramente Apple nos da alguna sorpresa en formato de accesorios con los nuevos MacBook Pro. O sea, hay unas fundas de piel que también analizamos en nuestros reviews. Y la verdad es que son espectaculares. Espectaculares. Son muy chulas para llevar. Y bueno, pues a ver qué sorpresa nos depara. Aquí lo que vamos a hacer es, durante toda la semana vais a tener artículos especiales en Apple Esfera. Están también muy atentos, como hemos dicho, a nuestras cuentas de Instagram. A la cuenta de Instagram de Apple Esfera. Porque vamos a publicar un montón de cosas. Del viaje, de los detalles, del primer contacto que hagamos con los dispositivos allí. También estamos en Flipboard. Tenemos una revista donde estamos colgando ahí todos nuestros artículos de la Keynote. Sí. Si os es más cómodo leerlo desde ahí, también podéis hacerlo desde ahí. Y también Twitter. Como siempre, en Twitter también estamos muy activos y comentaremos todo. Y por supuesto, la página especial de seguimiento en Apple Esfera.com. Apple Esfera.com. Ahí tenéis todos los detalles. Si ahora mismo entráis, veréis un banner gigante. Todo lo que tenéis que saber, podéis entrar ahí. Y ahí está toda la información para seguirnos. Que vamos a tener mucho trabajo. Y seguro que hay muchas sorpresas de aquí al miércoles y más allá del miércoles. Y bueno, pues ir preparando las tarjetas de crédito, débito, prepago, lo que sea. Eso, esconderlas. Lo que queráis. Pero ya sabéis que va a ser inevitable que caiga algo. Algo cae, ¿no? Algo de alguna novedad. Bueno, pues esto es todo. Nos vemos, bueno, seguimos en contacto para estar pendientes y al día de todo lo que pase este miércoles. Recordar que en Apple Esfera tenemos un especial durante toda la semana. No solo el miércoles, vamos a estar toda la semana dando caña. Y bueno, pues Eduardo. Participar en la porra. Participar en la porra, Eduardo, también, antes del miércoles a las 10. Y nos vemos, nos vemos pronto. Eso es. Trabajando en California y el resto del equipo. Mañana ya vuelvo para allí. También os informaré de todo lo que pase de ahí. Voy a grabar mil fotos y mil vídeos. Los que hagan falta para que estéis. Como si estuvierais allí, como si estuvierais allí. Así que nada, nos vemos muy pronto. Gracias, Eduardo. Gracias, Pedro. A vivir la Keynote. Chao. Hasta luego, chicos.